Pero por toda la eternidad, quisiera que sepas que te agradezco de todo corazón todo lo que me enseñaste en esta vida con amor. Gracias por ser tan comprensivo y mimarme las veces que yo quería estar para mí en mis errores y caídas, levantándome cada día. Tantas veces que no hice caso y me confundía. Me decías una cosa y yo te decía que no sabías, pensando como grande, aunque no lo era. Te lastimaba cada día con mi rebeldía, queriendo hacer la mía, tú por mí sufrías. Orando día y noche arrodillada en tu cama, tus lágrimas caían, pidiendo perdón por mis faltas y suplicando por mi vida. Pidiendo a Dios que me mostrara que Él era la verdad y la vida, que dejara lo malo que me confundía. A ti mamá, te doy las gracias por esos días. Gracias a ti encontré la razón de vivir en la vida, en el mejor camino en esta vida con Jesucristo, el Rey de mi vida. Aquí en esta parte, que siempre bendiga.